¡Gol! ¡Gol! De Pirata FC por el segundo palo. Lo intentó varias veces desde el tiro de esquina. Pirata y el pie de Gianluca le iba para ponerla en el segundo palo. Para que llegue Taviso Brown. Había ingresado por sabroso Taviso Brown. No lo pueden contener y llega el primero en la videna. Pirata le gana a Santa Rosa. 1 a 0. Y en el último suspiro de este primer tiempo llegó el gol. De cabeza, pelota detenida. Un buen lanzador como Leiva. Cerrado el centro. Responsable a Senjo. Quien le pierde la marca a Taviso Brown. El arquero no se anima a salir. Y este es el gol que le da la victoria final en el primer tiempo. A Pirata y lo mete en este momento en los primeros cuatro lugares del torneo. ¡Sí, señor!